Música Bien, se encuentra aquí con nosotros Héctor Bostillos Montalvo, regidor de este ayuntamiento y además es presidente de la organización Alianza de Comunidades y Colonias. Te saludo Héctor, muy buenos días. Hay un tema que estás abocándote, es el tema de la renovación de hologramas de la caseta de Córdoba José López Portillo. Hay algunas inconformidades de los detalles, nos gustaría que nos comentaras. Muy buenos días a todos quienes ven este importante noticiero. El tema, bien lo preguntas y lo comentamos, es el tema del holograma que se está ahorita renovando en la caseta José López Portillo. Es lo siguiente, mira, tenemos el conocimiento y a petición de los compañeros aquí, hay ejidatarios, campesinos, colonos, en el sentido que nada más están dando este mes para la renovación de este holograma. O sea, quiere decir que el que traiga su holograma del año pasado, el que se dieron, a partir del primero de febrero tendrán que pagar los 15 pesos, cuánto cobran por el pase. Entonces, estamos pidiendo tres cosas importantes en este sentido. Uno, que se amplíe el plazo a un mes más, o sea, a finales de febrero, para que la gente tenga tiempo suficiente para hacer la renovación de su holograma. Dos, que este holograma sea permanente. ¿Por qué? Porque no tiene caso, yo no le veo caso, estar desgastando a la gente, a nuestros compañeros, a los amigos en el campo, que es un máxime, por ellos hablamos también, basta la reunión grande en nuestro territorio, más los de aquel lado del río, los que necesitan estar pasando, algunos diarios, algunos maestros que tienen que dar sus clases del otro lado del río, otros compañeros que tienen sus parcelas de aquel lado, que tienen por sus necesidades. Entonces, ¿para qué estar cambiando cada año este holograma? Es un desgaste burocrático, tanto para la oficina como para la gente, los usuarios. Entonces, estamos pidiendo que sea permanente, mínimo, mínimo, cuatro o cinco años que se esté renovando. La situación nos documenta que pudiera ser que porque las unidades que se venden y que para estar al corriente, bueno, yo comento, que aquella camioneta que se va a otro estado, a otra ciudad, entonces esos hologramas no los van a necesitar, se los van a quitar. O aquel compañero que adquiera una unidad, ya sea nueva o de uso, por lo tanto tendrá, el canje lo tendrá que hacer en su momento, con los documentos necesarios, entonces, pidiendo en este segundo punto que sea permanente, o mínimo, cuatro o cinco años, porque lo pretenden hacer cada año. Entonces, yo le veo improcedente y burocrático en esta situación. Y tercero, que se le estén brindando las facilidades necesarias a los compañeros que de alguna manera tienen un adeudo con finanzas del Estado, con hacienda del Estado en cuanto a la regularización, por cuestiones, y son casos especiales, no todos, no todos porque la mayoría está al corriente porque el hecho de que tengamos adeudos al rato nos cobran cuestiones morosas y nos sale más caro. Pero hay casos especiales donde el compañero, por situaciones económicas, no ha podido regularizar y trae un año o dos años de adeudo. Entonces, a eso le estamos pidiendo también las facilidades, porque de alguna manera nada tiene que ver. Una cosa es adeudarle a la Secretaría de Finanzas, a Hacienda del Estado, y otra cosa es el holograma. El holograma es para los usuarios, para nosotros, la gente del pueblo, de Álamo, que es un derecho que tenemos para ello. Entonces, el hecho de que yo deba un año a la Hacienda, bueno, yo sabré en qué tiempo lo podré pagar y las consideraciones, las consecuencias las tendré que, porque van a cobrar cargos. Pero el derecho de que me den el holograma es eso, no me lo pueden quitar. Entonces, no tiene que ser una limitante estar al corriente en cuanto al pago. Y a eso le estamos pidiendo las facilidades. Y también aquellas camionetas americanas, que de alguna manera han adquirido, que ya son menos, también son casos especiales, que por alguna situación u otra no han podido regularizar esa unidad. Y no traen algunas placas, pero traen su pedimento y traen su situación y que de alguna manera también tienen necesidad de trasladarse a aquel lado o estar en movimiento. Bueno, también estamos pidiendo las facilidades para todos ellos. Me comentabas de que se solicitaba ampliar el plazo. ¿Qué plazo dieron ellos? Tengo entendido que nada más había sido para el mes de diciembre. En estos momentos, ¿están haciendo el cambio de holograma o está detenido? No, están haciendo el cambio de holograma. Es el mes de enero nada más. Empezaron a partir de ahorita de enero. Ah, muy bien. O sea, el mes de enero finaliza, al finales de este mes, finaliza el canje. Para que ellos, aparte, no hay la noticia, el conocimiento de la gente, desconoce, tenemos que darle más difusión. Bueno, a partir del primero de febrero, con el holograma anterior, que hoy es otro, están otorgándose otro color, otra forma, desconozco cómo es, pero los que de alguna manera traemos el holograma anterior, a partir del primero de febrero tendremos que pagar lo que cobra esa caseta. Entonces, estamos pidiendo que nos den un mes más. ¿Qué respuesta te ha dado la administración? Ya le mandamos un documento. Este documento se lo enviamos la semana pasada. Yo voy a comunicarme con él. Aquí vienen los tres puntos que te acabo de comentar. Voy a trasladarme con él. Vamos a tener una reunión el próximo viernes con nuestros compañeros agremiados para dar a conocer esto. Y esperemos tener una respuesta de aquí al viernes con el jefe del encargado de esa caseta. De lo que nos diga, nosotros informaremos y ahí tomaremos algunos acuerdos. Desde luego, quien tendrá la respuesta general sería la ciudadanía, porque si se agotara el diálogo, ¿de alguna manera habría alguna reacción por parte de, en este caso, tu grupo que representas? El viernes, repito, estaremos en condiciones de darte una respuesta, puesto que lo que los compañeros comenten y ahí se vierta, bueno, serán los acuerdos que tomemos. Ya hay voces, se han comentado. Para evitar esto, algunos lo digo y lo confirmamos aquí en este medio, que esa caseta debiera de moverse, moverse hacia las afueras, a las goteras de la ciudad. Y estoy hablando allá por, tal vez, en potero, o estratégicamente aquellos, que la constelacionaria buscan un lugar más adecuado. Evitaremos dos cosas. Una, importantísima también, está recargando ese puente, cada vez en tiempos vacacionales fuertes. A veces lo vemos, no tan solo los tiempos altos de vacaciones, que es diciembre, semana santa y otros. A veces, trailers, que es una carretera que evita la vuelta hacia allá, hacia Tuxpan, para salir hacia México, evitan mucha vuelta, mucho camino, entonces, más recto está, aunque no está en mejores condiciones, pero se evitan una hora casi de camino de los traidores, entonces, muy transitada esa carretera, y por lo tanto, recargan a veces, cuando están haciendo los arreglos o los cobros, cuando se viene mucho, entonces, ahí está el sobrepeso. Entonces, estaríamos evitando una de esas cosas. Y la segunda, bueno, pues ya está lo engorroso, todos los que vayamos, estemos yendo a nuestras parcelas o a algún lado, bueno, pues, si lo ponen en potrero, pues ya nos gestaríamos. Y toda esa zona del otro lado del río, que tenga la necesidad de trasladarse aquí a la cabecera municipal, sin necesidad de estar erogando, ni el cambio de ganje de romado, y obvio, el cobro, que eso ya es un derecho que tenemos, es el exento de ese parque. Muy bien. Héctor, pasando a otro tema, que es el tema político, pues ya se va a conocer la noticia, de que Héctor Yuna Eslanda, pues es el favorito, o en este caso el candidato a la gubernatura del Estado de Veracruz. En ese sentido, el prismo del municipio, ¿cómo capta esta noticia? Mira, es un tema que tendremos que verlo en su oportunidad, como somos funcionarios, recuerda, estamos en un proceso electoral y tendremos que ser muy cuidadosos en el tema. Habremos de esperar los tiempos y las formas para decirlo. Quisiera, bueno, en este tema ya hay un aspirante, un candidato que será registrado, a partir del 25, de acuerdo a la convocatoria como lo leemos, el 25 es el día oficial para el registro, el 26 de este se da a conocer, ya quién será el candidato oficial, ya lo existe, ya lo acabas de comentar, pero se entrarán los medios, las formas para poderlo comentar, con todo respeto. Y desde luego, bueno, el prismo es conocido como aplicarse a lo que es el tema de unidad, seguramente el prismo en general aceptaría, pues, a este candidato, ¿no? Yo creo que no hay ningún inconveniente en el respecto. Al respecto, bueno, tendrá que ser el presidente del partido, su oportunidad, quien dirige las riendas de nuestro municipio, dar su versión oficial, que en este caso será, si es el 25 el registro, el 26 está en el dictamen, y a través del comité estatal, el comité municipal, ellos a través de la forma que son los voceros oficiales, dar los resultados del dictamen. ¿Desde tu punto de vista crees que haya divisionismo? No creo. No, haya unidad. Así lo esperamos. Muy bien, agradezco.